Y hay una información que acaba de hacerse pública. La Fiscalía liberó a Pedro Valdivia, presunto implicado en el crimen del INSE, así lo anunció su abogado. El que ha sido liberado es Pedro Narciso Valdivia Montoya, de 36 años, quien inicialmente fue acusado. Es muy raro esto, ¿no? Porque se produce el incidente, él va a una comisaría y denuncia que lo han agredido como para que en el momento de la investigación se piense que era él. Cuando le hacen la prueba de absorción atómica, que es lo que han hecho, tal como ha reportado su abogado Eduard Álvarez, sale que él no ha disparado. Pero en ese momento, mientras ocurría todo este número, porque ha sido un número, el hermano se subía en un avión y se largaba para Bogotá. Y él estaba, además, él ha sido partícipe de la confrontación que ha habido, que ha terminado en el balazo y con el asesinato de esta persona, ¿no? El abogado ha dicho, lo que puedo confirmar es que ayer en la noche, por disposición de la Fiscalía le han dado libertad a Pedro Valdivia. Entre las 8 y 30 y las 9 de la noche, cuando no había periodistas cubriendo, la policía ha dispuesto su encarcelación como consecuencia de una orden de la Fiscalía que ha establecido que él no es el autor de los disparos. Es lo que dice. Hoy, al mediodía, se ha anunciado que la familia Valdivia va a dar una conferencia de prensa. No sé si va a estar toda la familia, porque recuerden que el argumento de Paul García, el ex congresista novio negado de Roselia Murú, no sé por qué, la verdad, cuyo cumpleaños se celebraba con esta fiesta cubana, ha dicho que él no invitó a los matones estos, ¿no? Que él invitó al hermano, que por si acaso él es que está involucrado en el escándalo del pago irregular en el salud, ¿no? En fin.